¿Sabías que a la gente no siempre le vas a agradar? Y no siempre se alegran por ti. Si te rodeas de personas que no están acostumbradas a tu éxito, se vuelven temerosas y se asustan, ¿sí? Porque les estás reflejando algo que no reconocen. Ahora, ellos no te van a decir que están fastidiados o que tienen mucho miedo porque les estás reflejando algo que ellos no reconocen. No. ¿Sabes qué te van a decir? Te van a decir... Bueno, tú sabes qué te van a decir. ¿Qué se cree? ¿Qué fregado se cree esa? ¿Qué diablo se cree? Sí. Eso es exactamente lo que ellos decían de ti. Y solo eso pasa cuando una persona que está a tu alrededor que no quiere lo mejor para ti, que no aspira lo mejor para ti. Así que piensa muy bien con quien te rodeas. Porque no siempre el vecino o la que dice que es tu amiga quiere lo mejor para ti. Piénsalo.